Si vos pensás que Otavi se puede presentar como un candidato, esto es un show mediático. Realmente esto es bailando por un voto. Realmente esto es una payasada grande como una casa. Esto no es una paso, esto es una payasada. Pero bueno, está bien, perdemos tiempo, no nos damos cuenta que hay hambre, que hay frío, que no se puede pagar el gas, que la gente no tiene para comer. Mirá, justo hasta octubre, cuando pasa el frío, ahí ya te cagaste bien de frío, pero estuviste caliente con las pasos, y en octubre te das cuenta que no comiste cuatro meses. Que los sueldos no subieron, que las fábricas se cerraron, que estás cagado de hambre, que este gobierno se hizo la del mono. Pero viste, vamos, seguimos adelante, la nave va, y seguimos boludeando. A veces pienso que Cristina y Macri a la noche se juntan y se ve como los cagamos diez días más. Porque yo creo que a la larga, porque mirá, ninguno va preso, ninguno da la cara, ninguno explica, la gente pierde, la gente cagada de hambre. Los delitos se siguen cometiendo. No hay salud, no hay seguridad, no hay comida, no hay sueldos altos. La gente está en la última misera, parece la India. Y nosotros estamos pensando en una elección que cuesta 200 millones de dólares o 300, 500. Se presenta cualquier pelotudo y es candidato, como pasó con Otavi. A perder tiempo, hacerte perder tiempo un domingo, a ver cómo votamos al menos corruptos. Pero mirá vos la elección en la Argentina. Algunos van para meter presa a Cristina, otros van para que Cristina no vaya presa. Estamos peleando la puerta de la cárcel. Es una locura. Antes se elegía si iba Ilia, si iba Perete, si iba Frondizi, si iba Alfonsín. Ahora estamos peleando si le dan 30 años, le dan 25, si es traición a la patria por el caso del fiscal Nisman, o el otro si es corrupción de menores que estaban de bordo. Una vergüenza, es un papelón. Es la lista a decirle, pero al revés. Es una locura. Van todos los procesados, los sinvergüenzas. Así que yo el domingo me quedo durmiendo.